Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play, tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Sí, mamá. Nuestros ancestros hablaron de ella. Es el corazón de esta tierra implacable. Viaja con el viento. Nació de nuestras leyendas. Y cuando nos ponen a prueba, es lo único que siempre debemos ser. Es para ti, linda. No, 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 no. Es para ti, linda. Ay, mi querido. Señorita reina, lleva usted un collar. Ajá. Qué día. Vaya. Oye, ¿qué estás haciendo tú por estos lugares? Esto sí que es vida, ¿no crees? Esto sí que es vida, ¿no crees? Abre los ojos. Una vida perruna puede ser mucho mejor. Sé que nada podría ocupar su lugar en nuestros corazones. ¿Qué tú, qué es lo único que el agua ancestral es, no crees? Se ve prophetsñas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!